¿En qué latitud? Muy bienvenidos y la verdad una felicidad muy grande de poder verlos a todos. En realidad no veo a nadie, pero bueno, ver los nombres es representar a la persona. No a todos los conozco todavía, pero seguramente tendremos el sejuto de poder conocerlos y a todos también. Porque mi escenografía ha cambiado con un cuadro de Shalai en atrás, porque estoy en el salón aquí en el comedor de mi casa, porque me falta luz en la oficina, donde desarrollamos, perdón, todos los shiwis. Muy bien, ustedes vieron que se habló mucho, que se hizo la terminación del Rambam. Hay circuitos de estudio Rambam anual, hay circuitos de estudio Rambam trianal, y está el circuito de estudios que hacemos nosotros, que estudiamos una vez por semana. En Rambam anual estudian tres, por aquí, tres capítulos por día, y el otro un capítulo por día. Nosotros obviamente estudiamos a veces un poco menos de medio capítulo, pero la verdad es que no tenemos apuro. Tenemos el mismo afán, el mismo deseo de poder estudiar y de poder compartir con todos ustedes este escenario maravilloso de la verdad. Permítanme, perdón que no había puesto el auricular, permítanme dedicar este shiwur para el refuaje de madre de mi cuñado, en Buenos Aires, internado con el virus de corona. Muy bien, inauguramos el capítulo 26, donde estamos hablando acerca del tiltul, del transportar de diversos objetos. Habíamos empezado con los gelei aoregles, quiere decir, todos los utensilios que se utilizan para tejer. Hablábamos también las escobas hechas de ramas de dátiles o de similares, que consideran también utensilios para un uso permitido, y por lo tanto se permite barrer en shabat. Y también que se podían transportar, eventualmente, un pequeño fragmento de algo que se rompió, eventualmente. Bueno, la alajada número 4. Empezamos en el día de hoy. Si hay alguna persona que quiera pedir por alguien en especial, me puede decir, por favor, no tomen cuenta. Gracias, muchas gracias. Si alguien quiere pedir, me lo haces saber, por favor, y lo haremos con mucho gusto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice la cuarta alajada. ¿Qué quiere decir? Está permitido entrar y llevar al toalete, al baño. ¿Qué quiere decir? Piedras que son redondeadas, obviamente, que se podían utilizar para el secado, eventualmente, para el limpiado, sin, por supuesto, producir ningún tipo de corte, ningún tipo de rasguño, ¿no es cierto? Porque son piedras, eventualmente. Entonces, en este caso, Mecursalot también dice que son piedras que tienen un corte agudo. Por eso decía el Rambam, o la explicación del Rambam, que no produciría ningún tipo, o sea, estamos hablando siglo XII, siglo XII, donde el papel higiénico no existía, obviamente, ¿no? Entonces, de una u otra manera, dice, está permitido transportar esas tres piedras al beta-quitzel, al toalete. Recordemos también que todos los baños eran baños quizás públicos, estaban fuera del hogar, y entonces estaban más alejados del radio urbano. Por todo el tipo de que, bueno, hoy en día nosotros tenemos todo un sistema de cañerías, de desagües, de cloacas, etc., en donde, prohibitamente, no nos damos cuenta de todo este tipo de realidades. No es cierto que en la época tanto bíblica, por eso la Torah habla de ser un espacio fuera del campamento, donde deponer las deposiciones, si bien en el desierto no hubo tal cosa, y, por supuesto, después en los tiempos de los jajamim, de los sabios, en el juega Mishná y el Talmud, todo esto pasaba fuera del radio urbano también, o fuera de un radio de la ciudad, en donde, obviamente, al no haber cañerías, ese espacio tenía que ser un espacio donde se pudiera sepultar. Tanto las heces, la orina no, tanto, pero sí las heces. Por lo tanto, se les ha permitido traer tres piedras redondeadas, en donde sirve un salón, para poder limpiarse uno mismo. O sea, aunque las piedras, nosotros estudiamos, no se consideran utensilios, y por lo tanto no se pueden transportar normalmente, porque se representa algo que es mucse mehamat kufo. Habíamos dicho que en Shabbat las piedras no se pueden tocar, porque son mucse en sí mismos. Eventualmente, de todas maneras, dice, se hace una excepción para permitir que una persona se ocupe de sus necesidades higiénicas básicas. ¿No es cierto? Esto explica, después, en Suhanaru Harav y la Mishnab Rurah, debido a los avances en la civilización, las situaciones descritas en esta alajá y en la siguiente alajá, ya no son una práctica común. Sin embargo, explica en Suhanaru Harav, y el Ramá también, en el Ora Haim, del Suhanaru, el principio motivador detrás de estas leyes es que nuestros sabios permitieron ciertas indulgencias por el bien de la dignidad humana y la higiene, y es pertinente en todo momento. En este contexto es digno de notar la diferencia de la opinión mencionada por el Ramá, que según una opinión está permitido llevar estas piedras solo en el propio jazer, en el propio patio de la persona, es decir, solo se levanta la prohibición de llevar piedras. Una segunda opinión, sin embargo, sostiene que, y en este caso el Suhanaru Harav y la Mishnab Rurah, de traer un artículo de un carmelita de opinión privada también se levanta en este espacio. O sea, que el carmelita es el espacio público determinado por los sabinos hacia un reyuta y el jiz. Muy bien. Entonces, también se permitía hacer esto como un yo. De Kama Shihura. La pregunta que hace el Rambam es, muy bien, ¿de qué tamaño pueden ser esas tres piedras? Dice quimelo yato. Quiere decir como si fueran un puñado. El tamaño de los tres juntos, de las tres piedras juntas, no pueden exceder de un puñado. Eso es melo yato. Aval. Adama shei croba leit pareja. Pero prestemos atención que dice el Rambam. Si tenemos una porción de tierra que se puede, eventualmente, se desmorone, se deshaga, ¿no es cierto?, que se puede hacer pedacitos, en este caso, azurre tantela lecaneaspa. Eso no se podía llevar como para poder limpiarse, obviamente, con la tierra. También está permitido llevar estas piedras a una terraza, a un techo, para que uno pueda limpiarse también con ellas. Entonces, es interesante, obviamente, que miremos las privaciones que se sufrían en la antigüedad y como hoy en día, tenemos que dar muchas gracias por los avances también técnicos, de ninguna duda, y fundamentalmente por todo lo que representa las bondades con que el carajo de Torujú ha dotado al ser humano, para que el hombre pueda construir todo un sistema benéfico en cuanto a todo lo que representa, obviamente, la vida urbana hoy en día. Muy bien. ¿Qué más dice el Rambam? Yardú Aleem Gishanim. Dice, sí, estas piedras, la lluvia ha caído sobre ellas, y obviamente, estas piedras, ¿qué pasó? Si cayó, Nishtake Ubatí, obviamente no había losa, no había porcelanas, no había pisos ni madera, y entonces las piedras se metieron dentro del barro, y Rishuman Mikar, quiere decir que si hay una, se las ve con claridad eventualmente, Mutarle Tantelam, se las puede tomar para llevar a salvaje. Eben Sheyi Shalea Timu, y cuando una piedra tiene sociedad, Shabadai de Kinuají, seguramente es para Kinuají, es para asearse, Mutarle Tantelam de Afiluígdo, se la puede transportar, inclusive, si es una piedra que es grande. ¿No es cierto? O sea que en este caso, no se considera, obviamente, el tema del Muxer. Entonces, el coronario de este principio, trae la Mishnaburam, que está permitido llevar papel higiénico. O sea, el papel higiénico hoy en día, se lo puede llevar, aunque generalmente se considera que el papel es Muxer, dado que el propósito para el cual se usa este papel está claramente designado, no se ubica en esta categoría de Muxer, porque esto es para la dignidad humana. Y por lo tanto, entonces, si la persona se ha de sentir mal, que no puede higienizarse, que no puede asearse, entonces no hay ninguna duda que esto se puede usar. Muy bien. Entonces, lo importante es, la Mishnaburá también nos dice, que está prohibido rasgar, ¿no es cierto?, el papel en Shabbat, no lo puedo cortar. Si me olvidé de cortar el papel en Shabbat, lo puedo hacer pechinuy, lo tengo que hacer de una manera tal, como que lo corto, por ejemplo, con mi codo, no con la mano, ni cortar por la parte que el papel se suele cortar hoy en día, porque están todos ya preparados para un corte determinado. Y todo esto, ¿por qué está permitido? Estudiamos en algún momento por el tema del Kabot Adán, de la dignidad humana. Porque una persona se sentiría muy molesta si no puede higienizarse o no puede asearse. Y a veces puede pasar. Por lo que se llama hoy en día, tenemos tantas variables como el papel que ya viene cortado previamente para llevar. O si no, hasta el tissue, eventualmente, que hoy no falta en ninguna casa. Entonces es que tenemos eventualmente muchas bondades hoy en día como para no incurrir en la transgresión del Shabbat. Dice el Rambam en la Quinta Alaga, Hayá lefanar seror de Jeves. Si la persona tenía delante suyo la posibilidad de limpiarse, de asearse, perdón, de higienizarse, con una piedra, o de jeven, quiere decir, con un pedazo de un objeto de cerámica o un fragmento de losa para limpiarse, no hay ninguna duda. Dice Rambam, Mecaneas Ratzor. Quiere decir, tiene que limpiarse con la piedra. No hay ninguna duda. ¿No es cierto? A pesar de que el seror, una piedra que es más significativa, eventualmente está prohibida de transportar. Pero es mucho más peligroso, dicen los comentarios del Rambam, que es mucho más peligroso cortarse con algo que sea mucho más agudo, como el pedazo de un fragmento de losa. ¿Sí? Entonces, en este caso, se debe utilizar la piedra. Dice Rambam, Be'im ayá ajérez, me'agenei kenim, me'kaneas pejérez. Quiere decir que si el fragmento de losa proviene del mango de un utensilio, entonces se puede utilizar ese fragmento, porque en este caso el fragmento es liso, eventualmente, y no habrá de rasgar la piel de la persona ni las membranas. ¿No es cierto? Entonces, como proviene de un fragmento útil, no es muqtse, como resultan ser las pieles. Ayúl le panal, seror va'asabim, dice Rambam, si tenía la persona delante de sí, seror va'asabim, es decir, tenía una piedra o tenía césped o algo de hierba y mayú asabim rakim, si la hierba resulta ser blanda o suave, eventualmente, entonces me'kanea fein. Habrá de poder hacerlo con los asabim, con esas hierbas, con ese césped, con ese pasto. Me'imla, me'kanea betzor. Y si no, si resultan, obviamente, secos, no tan frescos, entonces ya el pasto seco puede llegar a producir mucho daño en la membrana o en la piel de la persona, obviamente, en el edificional, entonces en este caso debería usar la piel. Muy bien. Shearei Majselaot Shebalut. Dice, cuando tenemos a veces esas Majselaot, que son una suerte de, nosotros las llamamos lona, también lo podemos llamar esteras o esterillas, que llevamos a los campings, ¿verdad? Para sentarnos sobre ellos. Entonces, de una u otra manera, dice, si tuviéramos esos, un resto, ese tipo de esteras o de lonas, que se han secado, eventualmente ya están inutilizados, ¿no es cierto? o que se han desprendido, como se han secado, se han desprendido, eventualmente, de la estera original, Areyem y Friye Merastole de Teh. Por lo tanto, ellas son como un kelin, un utensilio, que puede usarse para un propósito permitido. Y Treneseruim lehazol para Matinú. ¿Por qué? Porque esos pedacitos rotos de la estera o de la lona sirven para cubrir eventualmente la suciedad. Entonces, se considera que en este caso se lo puede utilizar. Pero, cuando estamos hablando, dice Rambá, de los restos de ropa, en este caso estamos hablando, ¿no? Que se refiere el Rabat, dice el Abraham Ben David, que es uno de los críticos de una impronta mucho más profunda sobre el Rabat. Y esto se refiere a los restos de un talín utilizado para la oración que no son apropiados para limpiar la suciedad. Entonces, dice, en este caso estaríamos hablando de Abal Che Are Begadim Che E Laem Shalosh al Shalosh quiere decir que no tienen que tienen menos de tres por tres quiere decir tres por tres estamos hablando del tamaño mínimo de una pieza de tela que es el susceptible de impureza ritual según dicen las alajot de Kei Mil entonces tres por tres estamos hablando de tres pulgadas ¿no es cierto? Entonces nos dice Azul el Talte está prohibido transportarla ¿no es cierto? porque no son aptos ni para los pobres ni para los ricos entonces el Jopke Lim nos habla de estos paños de tres pulgares de ancho por tres pulgares es apto solo para los pobres una persona rica nos dice en el Jopke Lim por lo contrario no va a considerar un paño valioso que tenga un mínimo de tres amot por tres amot quiere decir un paño importante ¿no? así dice Yucararuj y en este caso se aplica también aquí como esto obviamente no es ni bueno ni para uno ni para el otro está prohibido eventualmente transportarlo sin embargo dice Rambam Shibrei Tanur ahora bien habla de Shibrei Tanur es Shibrei Tanur no se refiere a un horno dice sino piezas rotas de un horno se han roto los hornos eran todos confeccionados con jérez jérez es cerámica con jarsina eventualmente de arcilla esa sería la cerámica antigua entonces dice los pedazos que se han roto del Tanur mostrarle tan terán está permitido transportarlo porque se consideran eventualmente como los demás utensilios se consideran como todos los utensilios ¿no es cierto? que con esas partes realmente que se han roto se puede hacer una tarea permitida y por lo tanto se les puede transportar estamos hablando aquí de lo que puede ser transportable o no transportable en Shibrei en caso de que se haya roto por supuesto cuando tenemos una que significa un lugar donde se encendía el fuego ¿verdad? que se rompió una de sus patas donde se sostiene a su retaltilá Shema Yifka dice ¿por qué? porque la persona puede tomar la pata que se rompió ¿no es cierto? y la viene obviamente a arreglar entonces en ese caso dice si la plata se ha deslizado y la pata de una kirá de un entera donde se encendía el fuego se ha deslizado de su lugar no se la puede explotar para que no se pegue en su lugar y de esa manera o sea la estoy arreglando y estoy haciendo una tarea prohibida ¿no es cierto? entonces lo mismo se aplica hoy en la lajada el colorario de esto es que si a un banco o a una silla se le salió una pata entonces no lo puedo volver a poner en su lugar porque eso es estar haciendo un reglo disculpe entonces en Shabbat no debo arreglar ninguna pata ninguna sin absolutamente nada en el ajar número 7 habla de Zulam Yelaniyá quiere decir Zulam Yelaniyá es una escalera no más hay una escalera esta que utilizamos para ordenar las cosas es común obviamente y generalmente dice la explicación de Rambá no se la suele transportar de un lugar entonces la escalera Azul de Tanteló está prohibido transportarla ¿Por qué? porque en última instancia no tiene el uso de un recipiente de Yel Shubach pero de lo que es una escalera pequeña algo muy pequeño que tengo dos escalones para subirme algo eso eventualmente Mutárez se lo puede correr de lugar quiere decir poder apoyarlo en otro lugar sin transportarlo de un lugar al otro ¿verdad? y entonces el Shubach es una escalera de tamaño pequeña entonces Mutárez abaló y alihó y Shubach y Shubach pero no lo puede eventualmente llevar de un lado al otro de Shubach también son los los palomares quiere decir no se puede llevar de un palomar al otro ¿de bien? porque en este caso Shiloya se te debe Shubach y Shubach porque en este caso esa escalera pequeña que transporta en los días de semana a un palomar ¿no es cierto? entonces dice seguramente si en Shabach lo transporta de un lugar al otro va a ser la misma tarea que haría obviamente durante los días de la semana y en este caso entonces dice la escalera baja que se utiliza para un palomar no se considera Muxet ¿está bien? entonces al ser una escalera pequeña realmente porque se movilizaba de palomar a palomar es de que ahí por lo tanto se consideraba un heli pero si eventualmente si se sospecha que la persona transporta la escalera de un lado al otro para atropar las palomas entonces obviamente no se le permitiría entonces eso también es importante la diferencia entre un Zulam Aliyah a un Zulam Shobach que es diferente algo para llegar hasta el techo y otro para llegar a un palomar que es mucho más largo y aquí aparece entonces el cané el maquel como si fuera una vara con las cuales se golpea el árbol del olivo en este caso para que obviamente caigan las aceitunas los olivos eventualmente nos dice y Yesh Alab Torat Keli dice que si se clasifica eso como un utensil quiere decir que esa vara sea considerada categorizada como utensil en realidad entonces en ese caso ¿qué es lo que pasa? dice Entonces si se lo utiliza como un Keli verdadero entonces es un Keli en este caso es un utensilio cuya tarea está prohibida es decir podemos movilizarlo lezzore ufo pero como o sea lezzore hatzmo quiere decir esa vara se utiliza para golpear el árbol del olivo pero si lo puedo transportar lezzore empujo y yo necesito eventualmente no para golpear el olivo pero si para sacar algo que se le perdió abajo de en algún lugar o eventualmente el sol es como me está ocupando un lugar que necesito desocupar eventualmente para ser utilizado en ese caso se puede movilizar y si no no dice la última parte de relajar dice dice que cuando la persona una un cané una vara que el propietario la pierde para abrir y cerrar con ella no el de el potrear de no el y esto lo adquiere al lado si eventualmente se considera que tiene se clasifica como un utensilio eventualmente se considera un utensilio que se utiliza para un propósito permitido es un clic que me la to le es entonces así afirma en este caso en la remará que uno debe preparar esa vara para usarla como un utensilio que pueda emplearse para otro fin de lo contrario si uno usa esa vara como tope para la puerta se considerará como si estuviera construyendo la verdad me explica que mientras la vara esté preparada para usarse como tope de puerta es suficiente entonces depende el uso que se le vaya a dar si yo improviso un uso entonces ahí va a quedar prohibido pero si le doy el uso habitual a como se acostumbró a hacerlo entonces quedará permitido dice el Rambam al final del halajá número 7 quiere decir que la utilizo como una cerradura de la puerta y en ese caso obviamente es de la toleta estoy trabando la puerta para que la puerta no se abra o no la ahora bien hablamos del halajá número 8 de una puerta quiere decir que es una puerta que alguna vez tiene una bisagra y que está obviamente colocada como todas las puertas nuestras hoy en día sobre un eje entonces la partilla en la tatsí pero ahora dice no tiene esa bisagra y que está preparada para cerrar con ella un espacio que se considera muqse entonces que nos dice la halajá y esa puerta eventualmente se arrastra sobre el suelo cuando se cierra y cuando se abre porque se la toma obviamente y se la cierra y se la abre y lo mismo dice el rambam jada par obviamente cuando un lugar está abierto y lo mismo también ese paño esa lona esa estera que es arrastrada que es llevada de un lugar al otro todo el tiempo que están unidas a la pared quiere decir son elementos que están utilizados para ser transportados son mil baem se puede con ellos ocluir se puede tapar eventualmente y entonces dice pero un lab en no al impa pero si no es así eventualmente no se puede ocluir con ellos y si eventualmente estaban suspendidos de manera tal que no llegan hasta nivel del piso a pesar de que no están unidos a la puerta en una forma de unión total se puede cerrar con ellos quiere decir una puerta que alguna vez tuvo repito una bisagra aunque actualmente no tiene esa bisagra obviamente si esa tabla eventualmente carece de cualquier bisagra entonces ya no se considera un gel no se considera un artículo útil y está prohibido transportarla ¿está bien? entonces pero si tiene la marca de la bisagra que explica el bambam seguramente eso se utilizó en el pasado por lo tanto si junto con alguna de las condiciones mencionadas por el bambam puede ser movida en shabat ¿en qué casos? entonces dice aunque realmente no tiene bisagra está preparada para cerrar eventualmente un patio un jatser eventualmente pero que se arrastra con el suelo cuando se abre y se cierra porque no tiene bisagra entonces ya no está suspendida si la puerta está unida y colgada a la pared se puede usar para cerrar el espacio y se puede bloquear que está unida a la pared ¿no es cierto? entonces dice el bambam sostiene que si el hecho de que estuvieran unidos a la pared antes de shabat indica que estaban destinados de que no no se puede usar para cerrar el espacio porque si la puerta está suspendida sobre el suelo entonces se puede usar para cerrar eventualmente el espacio entonces lo que dice el rambam son dos condiciones la separación utilizada como una puerta debe tener al menos el remanente de una bisagra que yo entienda que eso se utilizaba como puerta y tampoco debe ser fijada a la pared o ser suspendida por encima del yo y obviamente todo esto entonces viene aquí a trabajar el concepto de esta puerta que obviamente ha perdido en principio su función ahora bien donde la puerta es una tabla dice la novena al ajá está hecha en una sola pieza de madera explica el lambam y lo me jubere ni mis par mes a él quiere decir está hecho de un solo bloque y no está unida de varias tablas tablones sino las puertas antiguas que se ponían distintas tablas en forma horizontal y de esa manera entonces se hacía la puerta acá es un solo bloque de madera por lo tanto no estamos hablando de que es un recipiente un utensilio que es de keresh akrai con tablones circunstanciales entonces dice la puerta está hecha de una sola pieza de madera y se coloca para cerrarla y quitarla quiere decir para cerrarla y abrirla nos dice entonces si la puerta no tiene la base en la parte inferior algo que se asemeje a una puerta que indique que la puerta es un utensilio que se usa para abrir y para cerrar entonces dice la puerta no se puede usar para cerrar pero si la puerta tiene una apertura se puede utilizar esa puerta a que se refiere esto dice la escupa es una palabra importada en la Mishnah y que tiene que ver con lo que es el 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 umbral el el de la de la puerta entonces dice si no tiene ese umbral de la puerta que me demuestra a mí que es algo que está preparado para cerrar y abrir en este caso cerrar no se puede cerrar con Behen Neger lo mismo dice también tenemos un Neger que es una vara eventualmente que sirve como varilla como candado y nosotros se ponían esas varas de madera para cerrar u ocluir la puerta que tiene en un extremo un círculo donde pasa el mot donde pasa la vara eventualmente llevó a partir del cual eventualmente se toma de él ese lugar entonces eso me demuestra que esa madera es algo que está preparado para cerrar la puerta tamerino cora y llegara cora y no es un tronco de madera o una vara de madera casual sino que puedo cerrar con eso por supuesto en Shabbat bien se puede cerrar no es una viga común sino es una viga para poder utilizar muy bien obviamente estamos hablando de aspectos me imagino que ustedes estarán tan sorprendidos estamos estudiando la Sarajot desde hace 800 años atrás y a mí lo que más no me sorprende por supuesto sino lo que me admiro y me asombra es hasta qué punto el Rambam trataba de ser constante y fundamentalmente de mostrarnos con cuánta sabiduría deberíamos manejarnos en el día de Shabbat cómo hacer con una puerta que se arrastra que no tiene misagra que sí y cómo se cierra y cómo no se cierra por supuesto que hoy en día nadie estaría preguntándose por todo esto yo entiendo vuestros cuestionamientos eventualmente que no me lo dicen pero que se entiende de por sí lo que ustedes puedan estar sugiriendo en este momento sí tapabocas que llevo de más para obsequiar a un amigo en Shabbat no pero si es una cuestión de salud si usted piensa de que su amigo le pide contestando a Jacob y Jacob pregunta ¿está permitido transportar tapabocas que llevo de más para obsequiar a un amigo? la única forma que usted puede llevar el tapabocas en Shabbat excelente pregunta entonces es que usted se ponga el suyo y por encima se ponga el otro entonces seguramente el otro no sufre los avatares de su tapabocas y entonces de esa manera puede llevar los dos pero llevar el tapabocas en su bolsillo no lo puede hacer si vive por supuesto fuera de Israel donde no hay Heru ¿me entiende? entonces en ese caso lo lleva de esa manera excelente la pregunta entonces siempre uno puede llevarlo las cosas de acuerdo a su usted puede ir a la sinagoga a veces no es aconsejable con el talit colocado sobre sí sobre sí pero uno lo puede llevar a la mano si usted vive fuera de Israel ¿no? bueno las ventajas de vivir en Israel son enormes por supuesto no dependientemente de todo pero me refiero de que está muy bien lo que usted pregunta entonces todo lo que puedo llevarlo lo puedo llevar de acuerdo a su gusto si no puedo salir sin un pañuelo el pañuelo lo debería llevar sobre mi cuello porque sé que está la mi transpiración eventualmente y entonces no lo puedo llevar en el bolsillo lo mismo que las llaves no las puedo transportar en el bolsillo tengo que hacer con mis llaves una suerte de cinturón lamentablemente lamentablemente no se aprende muy bien esta la JAP y entonces la gente usa el cinturón habitual y arriba se pone la cinta elástica donde colocan las llaves y tampoco hay que llevar un porta llavero no o sea llevar 10 llaves no se falta uno lleva una llave que es de la puerta de entrada o máximo de la casa también dos llaves tienen que llevar y lo importante es lograr hacer un llavero o sea un cinturón con esas llaves o sea por lo tanto los cinturones de Shabbat hay que saber utilizarlos y fundamentalmente no se debería utilizar un cinturón de cuero como el que uso yo permanentemente y cualquiera de ustedes me imagino sino también llevar solamente un cinturón y no un cinturón pero bueno a veces las arajotes están mal comprendidas mal entendidas ¿sí? sí, sí lo mismo en las fiestas no en las fiestas no querido Yesher no en Yom Tom a diferencia de Shabbat gracias por las preguntas no no estamos obligados a cumplir con todo en Yom Tom querido Yesher se puede transportar a diferencia de Shabbat quiere decir que usted en Yom Tom puede llevar su talib o puede llevar su mazón en su mano o puede llevar las llaves en su bolsillo o puede llevar un tapabocas en su bolsillo en Yom Tom es diferente a Shabbat con respecto al cinturón con respecto al transporte hasta el punto que una mamá que ha tenido ha dado a luz a una criatura y el bebé lo tiene que llevar a Galá en un cochecito de bebé por supuesto que lo puede transportar en Yom Tom no en Shabbat si bien las reglas de Yom Tom son tan importantes como las de Shabbat existen algunas diferencias la diferencia está en transportar fuego en el día de Yom Tom quiere decir que Yom Tom puede cocinar el día de Yom Tom para el mismo día o a veces cuando Yom Tom termina un viernes a la tarde o a la noche y empieza a Shabbat que tenemos que hacer el Eruv Zavshirim y entonces también allí se puede encender fuego previamente encendido eso es el Yom Tom y Yom Tom también se puede por supuesto transportar si se puede transportar no viajar por supuesto pero si se puede transportar así que lo que corre para Shabbat no corre para Yom Tom en este caso cuando se lo transporta ¿bien? muy bien preguntas por favor es un placer podamos tener un diálogo permanente ¿bien? bueno si suele que alguna pregunta yo tengo abierto el chat así que con mucho gusto ya lo voy a ver muy bien la la J número 10 hablan a un Neger Dice un cerrojo que no tiene obviamente Cluster que significa que no tiene obviamente un como decíamos un cerrojo en su extremo donde no puede entrar la vida y Mayakashur Betalui Batere dice si estaría atado a la puerta y suspendido en él no a limbo entonces podemos usarlo para cerrar la puerta en el día de Shabbat ¿cierto? el hecho de que esté atado a la puerta eventualmente indica claramente que se ha reservado para un propósito entonces ese Neger dijimos es un Mot Mot significa una viga no sé cómo explicarla pero todos ustedes estarán entendiendo seguramente que es eso que viene a trabar la puerta si está colgado de la puerta de ese Mambach se lo puede utilizar de Genma Yanital de Egodó y Mo dice y también si era se lo podía quitar dice pero que en ese esa madera o esa viga que tenía en este caso tiene un lugar donde colgarlo y lo tomábamos y lo colgábamos en la puerta que eso es lo que está explicando aquí entonces lleva junto con la cuerda que lo une a la puerta entonces en ese caso también se lo puede utilizar ¿no es cierto? entonces esto es bueno son muchas explicaciones que en este caso no 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 vienen a traer el detalle para todo el mundo pero si ahora tenemos que en negra obviamente se sale quiere decir se lo quita como si fuera una viga en sí una madera en sí como dijimos todo que es de vid y lo dejo en un extremo en una punta bueno alín vos veécheros y se cierra en el momento que quieres haré ese azul y no lo puedo hacer ¿por qué? porque ya eso dejó de tener el concepto de que ser un utensilio y entonces veino a but y tampoco está atado y tampoco tiene ningún duro o algo para donde ser colgado entonces como que bueno voy y busco un tronco como para poder cerrar la puerta y eso obviamente está prohibido por muxes me jamás y el bufón porque es el muxes y el shabat que no lo puedo utilizar muy bien la alajá número 11 nos plantea el rambam menorá shil juliot quiere decir un un candelabro que está hecho de distintas partes que se van uniendo entre sí esos son juliot ya sea grande o pequeño no importa en metal perimota no se la puede transportar en shabat es inclusive cuando no se ha encendido ese candelabro que sea claro también en el comienzo del shabat por supuesto que estaba encendido también está prohibido de transportarlo pero aquí como tiene partes no porque porque dice Ulay dice yachzirá 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 uno mueve ese candelabro que tiene partes y de repente las partes se desarman entonces ¿qué va a hacer la persona? eventualmente va a ir a recomponer ese candelabro y por lo tanto estaría armándolo allá va Jadaquim dice Ayúba Jadaquim tenía ese candelabro tenía eh tenía distintos orificios eventualmente ¿no? un candelabro que tiene Jadaquim que son como surcos orificios y entonces aparentemente ve y ve que va a la junión o sea y de lejos parecería ser que está hecho de varias partes entonces dice Rambam no está hecho de varias partes tiene varios orificios que se le han hecho en función de un detalle estético a ese candelabro Dice si eventualmente es grande y se la puede llevar con dos manos está prohibido transportarlo debido a que a su peso obviamente su peso porque obviamente es algo pesado y grande pero si es pequeña eventualmente se puede entonces ¿qué pasa? una menorá grande explican los comentaristas de Rambam es dable suponer que está confeccionada de muchas partes y entonces si la va a transportar la persona aún con dos manos van a pensar que está permitido transportar una menorá compuesta de distintas partes pero cuando la menorá esa un candelabro es pequeño eventualmente entonces generalmente un candelabro pequeño no está hecho de varias partes y todo el mundo sabe que todos los orificios que tiene o los surcos pequeños que tiene los detalles que tiene son hechos para solamente no para embellecer el objeto ¿verdad? muy bien entonces la alajar número 12 hablamos ahora el calzado que está obviamente está colocado en el imun ¿saben lo que es el imun? vieron lo que se tiene en la zapatería bueno en el zapatero cuando íbamos el zapatero tenía la forma de un pie ¿no es cierto? y ahí estaba el calzado donde el hombre el zapatero cosía el calzado eso se llama imun ¿no es cierto? sería algo así como el bloque del zapatero ¿sí? entonces dice el calzado que está en el bloque de un zapatero Shontim Otobe Shabbat se lo puede quitar en el día de Shabbat quiere decir esto es se lo puede quitar de su lugar y en este caso ¿qué es lo que pasa? dice en realidad no se sospecha que la persona lo vaya a usar lo más probable es que explica Shuhana Ruh Marano Seth Karo es que un nuevo zapato esté finalmente fijado en el bloque del zapatero en ese imun y quitarlo requeriría mover el bloque sin embargo esto está permitido porque ese imun ese bloque donde está el zapato se consigue un utensilio que se utiliza para otro cuando está prohibido en consecuencia se puede mover cuando se desea usar el espacio Kukuk en ese caso el espacio dentro del zapato donde se pone el pie entonces eventualmente en ese caso se lo puede movilizar Mahvesh Shil Ba'ale Batil Mahvesh ¿qué significa? aquello que está destinado a alisar las prendas o a hacer presión sobre los dobleces eventualmente entonces en este caso dice Matirim Mahvesh Ba'ale Batil está permitido está permitido sacar de ellos las ropas a Balokov pero está prohibido dice arreglar esas ropas porque en este caso estaríamos como lavándolas o haciéndolas o limpiándolas si en este caso no se debe hacer de Shil Kov sí pero en el caso de los lavadores quiere decir de las personas que se dedican al lavado de ropas específicamente lo Higapo no puede eventualmente tocarla porque esto se considera Mokse eventualmente que es la prenda del lavador una prensa del lavador no se puede tocar porque se considera Mokse ¿se acuerdan? Mehamar Geserom Kizarom Kiz es decir un Mokse con una pérdida financiera obviamente es el trabajo del hombre y entonces si yo la uso indebidamente seguramente estaré causando una pérdida de dinero a su dueño o sea la mía la puedo utilizar pero lo cofío pero no puedo lavar obviamente no puedo hacer el movimiento del lavador pero algo que es profesional eventualmente ¿sí? en este caso no se puede tocar por Mokse de Kizarom lo mismo lo mismo dice hablándonos de capullos de lana que han sido estiladas ¿sí? y que sirven ¿para qué? para hacer hilos para la costura para los tejidos en metal no se no se los pueden transportar porque la persona va a tener mucho cuidado con ellos va a poner mucho reparo en ellos primero porque la lana que es de color blanco en principio va a querer que no sea sucia y entonces también esos capullos de lana se consideran Mokse Mehamad Kizarom No los puede tocar porque son Mokse a causa de una pérdida financiera importante ¿sí? Me fijas Im Yhadán Letashmish dice me voy a dotar dice que si la persona eventualmente le ha reservado los capullos esos con un propósito particular ¿sí? para algo en particular no te haría quiere decir los puede transportar no ya no sería un de Yelajim y ahora nos habla de los Yelajim que son los cueros que todavía no han sido curdidos Mokse está permitido transportarlos de Ayush el Ban Abay que sean que sean del dueño o Yelumán o de un artesano que trabaja el cuero porque en realidad eventualmente la persona no habrá de ser no se va a oponer a su uso y lo podemos utilizar obviamente que estas pieles de vaca o de ovejas las pieles de vaca sí se pueden utilizar mientras que no las pieles de oveja porque ahí se pone mucho 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 de paz ¿bien? muy bien entonces vamos a llegar hoy hasta aquí que es el AHA número 12 para poder entender también mucho más y lentamente ya que avanzamos hoy desde la AHA número 6 empezamos todo estudiando no en la AHA 4 hasta la 12 inclusive tenemos un buen ritmo como para poder entender y para poder saber bueno esperemos que toda esta semana sea una semana no solamente productiva sino fundamentalmente que tengamos las de Soroto Vox que tengamos buenas nuevas ante todo y por sobre todo que todos los enfermos de corona de COVID-19 se puedan curar ante todo y por sobre todo también que nuestros queridos puedan encontrar recuperación y todos ustedes bueno cuidarnos en las latitudes que estemos eventualmente ¿sí? Punto número 12 escucho cuando el calzado tiene cordones ¿se puede utilizar siempre que el nudo sea diferente al que se hace los días de la semana? Bueno no eso es una digamos exageración mire tanto el el calzado con cordones como el uso de corbata está permitido tanto el nudo de su calzado como el nudo de la corbata son nudos temporales porque en algún momento el calzado se lo va a quitar así como la corbata en algún momento también no se la quita entonces todo lo que son nudos temporales se pueden hacer y deshacer todo lo que son nudos fijos no se puede hacer por ejemplo aquí se venden perdón la comparación y gracias por la pregunta aquí se venden bolsas de residuos que vienen con cordones entonces todos los días cuando vamos a tirar los desechos los residuos en el tacho de los residuos llevamos la bolsa y nosotros cerramos a presión y hacemos un nudo con esos cordones o con los bueno con los con lo que viene la bolsa y Shabbat no se puede hacer eso ¿por qué? porque eso es un nudo definitivo que no lo debo hacer porque eso sí está prohibido pero mis cordones y mi corbata no necesariamente lo puedo hacer y lo puedo deshacer necesariamente no hay ningún problema ¿está bien? o sea que no no hay que tener este muy bien sí tenemos que ver en el caso en algunos conceptos pero bueno este a veces uno y yo no critico a nadie simplemente pido disculpas en caso de que lo sientan así en realidad cuando uno estudia la alajá es ahí cuando se enriquece porque no depende solo de lo que los demás digan o de lo que uno escucha que los demás escuchan que dijeron sino que uno tiene la misma fuerza de poder estudiar dice y todos tus hijos estudiosos de Dios no me cabe ninguna duda y cuando yo tengo una duda también tengo muchas consulto con rab no hay ninguna duda está clarísimo si puedo ir al libro y me puedo evacuar la duda fantástico pero si no también puedo ir al libro ¿no es cierto? y ustedes tienen por lo menos en el internet los libros de el rab que hemos traducido al español tengo el honor de ser el editor y ustedes pueden revisar los textos mamash 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 allí en internet el libro está aquí a la venta cuando vengan aquí lo van a llevar que es maravilloso que lo tengan en casa pero si no vean la lista Morey Yosef les va a pasar la dirección y van a poder estudiar lo que quieran saber ahora de Benametsarib las tres semanas quieren estudiar Shabbat etc. Viñamín pregunta si sacar la basura de la casa a la basura de la escuela puede hacerse si hay Herub ahí mandó el Morey Yosef la dirección de Tenimé a la casa Viñamín todo aquello que represente una situación de deshonor o indigna porque la persona sufre por el mal olor que ha dejado los residuos en la casa entonces la persona puede llevarlo Hoy tenemos tachos eventualmente de basura ¿verdad? Si vamos a tener que caminar dos cuadras con la basura en la mano estando en la diáspora por supuesto que no se puede hacer pero va a encontrar usted una respuesta que diga que si la situación obviamente a usted lo lo entristece lo angustia porque en tu casa te queda con la basura todo el Shabbat y el olor obviamente a usted lo avergüenza y también a la familia o a quien fuera eso nos va a sacarlo por la dignidad del Shabbat lo mismo que si a su señora le molesta tener los platos sucios en el kior en la pileta entonces donde se lavan los platos también se los puede lavar más allá de que no necesita el día siguiente y todo eso es para cuidar la dignidad del Shabbat eso es muy importante que cuidemos la dignidad del Shabbat y la dignidad de la persona por supuesto allí queridos nuestros los que están aquí y allá tienen la dirección de Peninealajá y ahí van a encontrar todos los libros de Filat de Filat Nashim Shabbat Zemanim Rosh Hashanah Brajot que todavía no salió de la imprenta pero ya está me parece que tienen un tesoro maravilloso para poder ir estudiando las cosas que están por lo menos al alcance de la mano muy bien ahí la top que tengamos buenas noches en los que estamos en Israel o buenas tardes para todos los que están allí gracias por estar con nosotros realmente un verdadero placer que estén con nosotros gracias al moro y el ser por supuesto hasta la próxima semana see you